Hola, soy un veterano paracaidista del curso 42 de 1978 y en esta oportunidad quiero mandar un caluroso saludo a todos los suscriptores del canal de Tocho Morocho y un fuerte abrazo a todos los hermanos paracaidistas que forman parte de este grupo Hermandad de la Seda y camaradas en general deseándoles que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo en unión de sus familias y llenos de mucha bendición y pidiéndole a Dios que nos traiga mucha salud en el próximo año bendiciones a todos feliz navidad y próspero año nuevo bueno me encuentro en mi lugar de trabajo no estoy tan presentable que dudamos pero quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un cordial saludo a mi amigo el cabra y a todos los veteranos de nuestra gloriosa Versa Armada sin excepción de nadie incluyendo a los expertos de la seguridad sólida a las nanas y a los patrilleros conocidos como Caneques deseándoles que que pasen un feliz año nuevo y que tengan una navidad tranquila en reunión con su familia de parte pues el servento primero, el golpe de mayo las chelitas ahí, las pilsener, las regias y las supremas todo con medidas para que pasemos tranquilos entre la familia, feliz navidad feliz navidad aquí estamos de Tocho Morocho saludo Gil, Gil Cabrini ahí estamos, allá el Pulgarcito de América y de aquí de Mérida, saludos a todos ahí estamos en esta navidad y deseamos a todos los veteranos paragallistas una feliz navidad a pesar de esta pandemia seguimos siempre adelante saludos y feliz año nuevo a todos hermano y camarada veteranos en esta época de paz y de amistad y reflexión quiero desearte que pases una feliz navidad y un próspero año nuevo soy Ricardo Ramírez deseándoles un venturoso año nuevo y unas felices Pascuas que este año sea de gran agrado para todos los veteranos allá en El Salvador especialmente el regimiento del patallón de paracaidistas y que todo salga bien en este año para que tengan mejor su canal por el Tocho Morocho en especial les deseo lo mejor a su familia y a todas las familias de todos los veteranos que la pasen bien y que disfruten este año venidero y a todos los que somos veteranos por mucho tiempo como te repito este Rogelio yo estuve en el año 1971 soy del curso 19 que conocí a mi teniente Turcios en esos tiempos y ahorita pues le mando también un saludo a él si llega a ver este video y que tengan suerte hasta luego